Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con Roberto Quinta, acá en el Centro Tradicionalista Paso a las Piedras, en la cual este fin de semana, este domingo con más actitud, se va a llevar a cabo un evento de gineteada acá en San Javier. Así que bueno, bueno, Roberto, les hace un placer, gracias por la invitación, y nada, preguntarte cómo se vienen con los preparativos para este fin de semana, cuando viene la gente, ¿con qué se va a encontrar? ¿Se va a encontrar con un buffet? ¿Se va a encontrar con un espectáculo? Y por supuesto, la parte de lo que es la gineteada. Bueno, buenas tardes. Bueno, déjame decirte que el agradecido es el Centro Tradicionalista Paso a las Piedras, que ustedes vengan a filmar y a ver este evento. Creo que también la gente que nos promocionan, que nos ayudan y que nos acompañan, con muchísimo respeto queremos y hacemos las cosas. Creo que nosotros tenemos acá, a Cemento del Valle, la verdad que fuimos a decirle una noche, pero ni dudó el hombre, ni dudó, y nos puso el chamamé de la comarca chamamesera. La verdad que nos quedamos sorprendidos con el hombre, pero sí, dice, nosotros apoyamos todos esos eventos, pero habíamos ido como para charlar, y bueno, tenemos otras empresas también del maíz, y muchas empresas que por ahí me estoy olvidando. Creo que esas empresas nosotros, son agradecimientos especiales porque creen en esta zona, en esta gineteada, donde la comisión creo que se está manejando con mucho respeto hacia todas las instituciones. Bueno, y ahí arrancamos esta fiesta el 22 de mayo, 7 y media de la mañana se abre la tranquera. Bueno, los muchachos que vienen siempre y que han venido, bueno, el que no ha venido se va a encontrar, y el que viene siempre le vamos a decir que hemos renovado el campo de gineteada, lo hemos achicado, porque los campos grandes por ahí no se aprecia la gineteada, y también es muy trabajoso para los apaginadores. Lo hemos achicado y lo hemos hecho tipo romboide, hemos comprado alambre, palos nuevos, hemos puesto, bueno, la verdad que está quedando muy lindo, creo que faltan muchos detalles como emparejar y hacerle un reygras, algo así, pero bueno, está, esto está caminando. También hay que agradecer también a Luna y a García, que han laburado en el palco, un palco nuevo, 6 metros por 3, donde ustedes dijeron que es muy lindo, la verdad que está quedando muy lindo. Y bueno, arrancamos 7 y media, abrimos la tranquera, donde bueno, ya va a haber a esa hora, creo que los chicos están preparados, hay muchísimas, muchísimas empresas, chicos acá, de acá de San Javier, va a haber tortas fritas muy temprano, va a haber choripanes muy temprano, va a estar abierta la cantina. ¿Con el famoso asado criollo? Bueno, asado, sí, asado, vos sabés que te tengo que decir, que también estamos un poco asustados, porque vamos a poner 500 kilos de carne. Así que estamos, verdad que, bueno, y más también hay gente que hace empanadas, que, bueno, yo creo que estamos esperando un día, si nadie nos acompaña, la gente creo que va a venir a ver una buena jineteada, porque también esto es destreza también, jineteada y destreza. A las 9 de la mañana arrancamos, creemos que ser muy puntuales, a las 9 de la mañana con la prueba de rienda, y después tenemos, nosotros hicimos así, invitamos a los tropilleros, y con dos caballos elegidos, con jinetes elegidos, ellos tienen que traer dos caballos para los bastos, y un jinete elegido para el tendido. En el tendido, al tropillero, nosotros le damos 3.500 pesos por caballo, y el premio a los jinetes se los damos nosotros, son 30.000 pesos al premio del tendido. Para los bastos pusimos 240.000, 100, 80 y 60, para los bastos. Y también tenemos un premio a la tarde, las especiales, donde viene Pucheta, se encuentra, bueno, yo creo que también muchísima gente va a venir, que ya nos dijeron que viene gente de Tres Arroyos, San Cayetano, de Coronel Dorrego, a verlo el caballo, porque creo que lo quieren llevar para mostrarlo ya también, un caballo que lo llevaron a Coronel Dorrego, y bajó también, el caballo bajó muy bien, y a Pucheta acá en Pradere también lo baja. Entonces le pedimos a Pucheta si quería el desquite, con gusto, encantado. Así que viene, yo creo que eso va a ser una de las grandes jineteadas, sin desmerecer también que viene el crudo, el crudo lo manda a un chico que anda con nosotros acá, que siempre nos acompaña, es Niki de la Arminá, puede ser una linda jineteadas. Y tenemos otra muy especial también, la del pulgoso de Lleró, que también hay que hacer una parte de esto, porque Lleró está en la comisión, y nos ha pasado los caballos, todos caballos, caballos que valen mucha plata en los campos de ruedo, y bueno, lo ha puesto a disposición del centro. El pulgoso viene Gorozo, Gorozo saca uno de los mejores premios en Jesús María, es un chico recontra jinete, y se lo queríamos dar con el tendido, porque teníamos de la grupa el tendido y los bastos. Dicen, no muchacho, ese caballo es muy ligero, es un caballo muy bellaco, yo no lo puedo montar con el tendido. Si me lo dan con los bastos, bueno, se lo dimos con los bastos. Así que después ahí tenemos entre 60 y 70 caballos para montar, 80 también puede ser, están las tropillas confirmadas, ya hoy cerramos, la gente quiere seguir viniendo, pero no, nosotros hemos cerrado, y bueno, así que ya estamos, ya está la jineteada, ya está dicha que va a ser de esta manera, ¿no? Sí, 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 con más de 20 tropillas. Sí, más de 20 y pico tropillas. También, ¿sabés que algo, hemos hecho algo nuevo acá en San Javier? No sé si algo nuevo, por lo menos no lo escuchamos en otro lado, a los chicos montadores que paguen la entrada, que valen 1.500 pesos la entrada, y nosotros les devolvemos el doble de la entrada, ¿no? Si valen 1.500, devolvamos 1.500, que paguen nosotros, porque son chicos que vienen, viajan a dedo, viajan, a veces no duermen, vienen en el auto, duermen en el auto, no comen, así que nosotros, creo que, bueno, no creo que sea mucho, pero es una ayudita, porque, bueno, la verdad que sin los jinetes, no hay jineteada, ¿no? El palco por ahí lo puede reemplazar, muchas cosas puede reemplazarlo, pero el jinete, aparte no se hace de un día para otro, es un chico que arriesga, gente que está laburando, que tiene que ir a presentarse al trabajo, gente que lo han despedido, porque se ha lastimado, así que yo creo que todos los organizadores, debemos ser, debemos darle una mirada muy especial, a los chicos esto, porque también, otra cosa que estamos diciendo desde el centro, creo que estos chicos, deberían de tener un seguro todo el año, ¿no? Porque ellos andan probando caballos, viejan, arriesgan, nosotros venimos y lo hacemos uno acá, pero ellos les sirven, mientras que están acá, entre el campo de jineteada, ¿no? Están cubiertos, ¿no es cierto? También, bueno, pero yo creo que deberíamos de levantar, la voz a todos los organizadores, para cuidar nuestro jinete, ¿no? Sí, es una muy buena iniciativa, es una muy buena iniciativa, esa radiojera. Dios quiera que, que desde el centro, salga y se pueden hacer cosas, ¿no? Esa, la verdad que nosotros los queremos mucho, a los chicos por ahí, cuando ellos vienen, bueno, tratamos de atenderlo bien, no como se merece, pero bueno, así que bueno, los esperamos a todos, y gracias a ustedes, gracias a todo el mundo, este, bueno, también el comisionado, también nos ha dado una linda mano, nos pone el premio del caballo, en el 240 años aniversario de San Javier, realmente estamos, bueno, estamos esperando la fiesta, estamos, estamos todos trabajando, como vos ves, este, ya que tenemos todo armadicto, todo preparadicto, mañana nos faltan algunos, muy poquitos detalles para mañana, y ya estamos esperándolos, así que muchachos, vengan, un gusto, sí, así va a ser, así vamos a estar acá, cubriendo lo que es la fiesta, así que bueno, un placer por recibirnos, y bueno, muchísima, muchísima suerte, este 22, en lo que es esta gran gineatía, de que se hace acá en San Javier, muchísimas gracias, gracias a todos, un abrazo a todos.